Porque siempre me despierto y me tiene uno abrazado del otro lado y el otro del otro. Y es una pedorrera que traen toda la pinche noche que no hay. Pues aquí estos chavos van a empezar a sacar la cama ahora sí. Mira ven ya lo quebraste chito. Solo lo levantó esa madre, solo lo levantó. Pura tortilla con leche. Para ponerle colchas a la cama y todo. Mira ve este loco se echó un pedo. No han parado de comer desde que llegaron aquí. Como así su chito, esta es la tercera vez que cena ya con esto. Tres veces ha cenado. Yo solo casi ronda 30 a la vez. Soy un dios a la vez. Soy un dios. El moco así nadie es un dios que lo dijo. Cuando fue originario algo veces a veces. A veces. Pero al noche no se querían dormir. Manuel, mi mamito la verga me gusta asesinar su madre. No me importa la verga. Vamos, 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 vamos. Un pin point. Así. Yo con la lava estaba así. ¿Qué onda de cajas de gato? ¿Cómo está? ¿Tú estás? Ahí está. Venga, se ve. Venga, cajas de gato. Está hambre loco, muero. Párense aquí por un lago. Cuando quiera. No, para acá. Para acá porque el carrito se miró. Ahí, ahí así mira completo. ¿Así lo miran en el espejo? Sí. Bienvenidos a este video. El cual será, pues, nuestro primer video, ¿no? Aquí, todos juntos. Estos chavos estaban... Cada vez que hay el palo, pues, que hay que hacer un video, tío. Que hay que hacer un video. Que queremos ser los youtubers más famosos de aquí de Culiacán. Tenemos al más chavo aquí de la familia también. Está bien. Está bien puesto para ser youtuber. El morro ya se anda enseñando a manejar para ganar la chore. Va a ser más joven todavía. ¿Vas a ver qué? ¿Vas a enseñar yo? ¿Vas a enseñar a manejar? ¿Vas a enseñar yo? ¿Vas a enseñar a manejar o qué sí? Y, pues, nada. Esta noche se nos ocurrió grabar un video. Y, pues, los planes de este video... Pues, no hay planes, ¿no? ¿De qué vamos a hacer? Pero, lo que salga, aquí lo vamos a estar grabándonos. Aquí también tenemos a mi compa Chuyito. Que va a debutar aquí en su primer video como youtuber. Chuyito 3. ¿Vas a suceder otra vez? ¿Vas a suceder otra vez? ¿Me habla? ¿Hablo? ¿Me habla? Sí, sí. Ahora es... No, ya lo voy a cortar y un pedazo. Ya no. No, ya lo voy a cortar y un pedazo es y ya... Lo que quieras. No, pues... Más que nada, hola. No tenemos idea de qué vamos a hacer. Y... Pues, y eso. Ese verga es mi ídolo a la verga. Ahorita con lo que vamos a empezar es con cambiar la cama. Porque... Ahí nos pasaron una cama. Entonces, vamos a sacar esta es individual. Está muy pequeña. Vamos a meter una matrimonial. Para que estos chavos cuando vengan a dormir aquí conmigo, duerman a gusto, pues. Porque siempre me despierto y me tiene un abrazado al otro lado y el otro del otro. Y es una pedorrera que traen todas las pinches noches que no... No sé, calma. Se ríen porque saben que es cierto. ¿Verdad que sí, Daniel? ¿Verdad que sí o no? A ver, ¿qué le vas a decir a la gente de ahí? ¿Es cierto, hermano? Nada. Y pues... Vamos a seguir con este video. Ahorita la vamos a... ¿Qué te va a decir algo, Carlito? No, nada. Para seguir. Nada, chito. Tampoco. Pues aquí estos chavos van a empezar a sacar la cama ahora sí. Como les había comentado. La cama, pues... Pues sí está buena para la leña todavía. Aquí estos chavos están fuertes todavía. Están jóvenes, pues. Consiren. Aquí va a continuación van a... A ver cómo es que están sacando la cama aquí. La base primero. Y por la escalera. O sea, bueno, aguas, aguas, aguas. Mira, ven ya al quebraste, chito. Ya. ¿Qué estás haciendo, loco? O sea, el tiempo que viene a ser platano. Se atoró las camas aquí, ya, chito. Hay dificultades, hay dificultades. La hubiéramos sentado por la ventana. Está bien, esto va a estar más fácil, chito. ¿Eh? Por la ventana. Sí. Pero... Oye. O se queda abajo y se está bajando. Bueno, bueno, suban, suban, suban. Ya fallé. Y le vamos a dejar la camita esta y mañana la vamos a aventar por aquí. Que se quebre. Todo el mundo ya no... No va a tener uso. ¿Estás tonto, güey? Sí, güey. ¿Para qué, güey? No, 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 no. ¿Mañana? Sí, mañana. Mañana, mañana ya me cansé. Hay que sacar el colchón. No, qué bello. Para eso lo van a levantar para que no se raspe. Ahí está, mira Carlito. Mira, vean, 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 vean. Solo lo levantó esa madre. Solo lo levantó. Solo lo levantó. Mira. Mira. Pura tortilla con leche. Cielos, qué macizo. ¿Eh? Aquí ya metieron la base estos chavos. Se llama... ¿Cómo se llama? Esta base se llama box. Pinsize. Mira, vean, toda la pinche cabecera, toda salitrosa, loco. ¿Pero cuál se va a ver? ¿Quién te lo compro? ¡Ah, durito! Ahí está, mira. A ver, véntese un clavadito. Ahí está, mira. Es Prineir. ¿Y está, vamos? Ahí está, algo bien. ¡Oh, qué coma esta perra, güey! La chila para dormir aquí. Ahí está, como pueden ver, estos chavos tienen un cagadero aquí en el cuarto. Pues sí, pa. Un cagadero. Tienen... Así es como un par... Tienen como una hora que llegaron aquí. Aquí al cuarto y tienen un cagadero por todas partes. Tienen prendido el aire, el Xbox, el DVD, la compu. Todo... Todo tienen prendido. ¿Con la compu usted? ¿Eh? ¿La compu usted la prendió? Así es. Que yo recuerde... Pues no sé. Creo que no. ¿También prendió el abanico usted? Es un cagadero, parece que me han limpiado aquí hace cinco años. Ahorita estos chavos van a pagar una limpiadita y van a... Van a poner la... Pues las cobijas, ¿no? Vamos a ponerle... A ponerle colchas a la cama y todo. Y la bestia loco, se echó un pedo. El primer pedo del colchón. Ni fui yo a la bestia. Sentado para ya no hacer tarea. No, toquemos trabajar así, machín, en la bestia, parado como estúpido y... Llegar a la casa y que los pies no los sienten a la bestia. Así lo siento yo. ¿Por qué? Por estúpido. ¿Pero por qué? ¿Qué hiciste, pues? No, pues nomás estaba para así. ¿Dónde? Cuando paré la cama. ¿Pero qué, pues? Estabas viendo la cama. Lo paré. Ah, por subir la cama. Por eso. Subiste la cama y te cansaste, pues. No, no. ¿Por qué hice fuerte en los pies? Por eso. Aquí estos chavos están... Mira, ve nomás la colcha que pusieron, loco. Bonita. Bueno, güey. Es de todo el toy. Es nomás, loco. ¿Y es esta colcha, la verdad? ¿Qué favorita de cuando? Mira, ve. Mira, espérate, espérate, espérate. ¿Ve esta madre? Lo tiene abrazadito el toy story al al Budi, ¿verdad? Como si fuera una morra. Mira, ve nomás esta madre. Según ese niño. ¿Verdad? Oh, yeah, Budi. Bueno, con razón siempre andaban juntos Budi y el... Y el box. Y el box, ¿verdad, chito? ¿Es para volar esa mierda, no? ¿Eh? ¿Es para volar esa mierda? Ah, es del pedazón. No, pero... No, ¿eh? Ay, como cuando estaban volando para el carro del Andy. ¿Sí, chito? Que salieron volando en un cohete. No le va a hacer una llave con los pies a la vez y ya agarrándolo así. Viene más lo que hace la cuente. No va a ir a ver. Ir a ver, loco. Todo el espejo, todo sovaqueado. Mira, Carlito. Una mierda a la vez. Lo han lavado en años. Aquí está una comidita exprés, pues, una sopa marucha y un tecito para cada quien. Aquí estos chavos están esperando que se prepare la sopa marucha. Vamos a ver qué es lo que ve la juventud hoy en día en el teléfono. Estos morros son cocineros, ¿no? Estos morros son cocineros. Ahí los van a ver. Aquí en este canal van a ver de todo. Cocina, retos, review, unboxing, unboxing, ¿qué más, Carlito? Cualquier cosa que se nos ponga enfrente, nosotros la vamos a hacer. Para buscar el random a la vez. Para buscar el random. Para la sal. Lo que sea, lo que sea. ¿Cuáles son los panes para este canal, chavos? Vamos a hacer de lo que sea, de lo que se nos venga en mente, hacerlo. Sí, sí, sí. Lo que sea también. Sí, uno de un mojo. Estos chavos son chavos talentosos, son la juventud. No toda la juventud. Es como estos chavos, estos los tenemos preparadísimos y cada vez los estamos preparando. Así está. Para que va... Estos players van a ir así, ¿eh? Estos players no van a ir así. Como que no, vamos, vamos, despacito. Estos players van a ir así, ¿eh? Nada, que pasito, pasito, que así se van a ir. Para arriba, digo. Así. ¿Cómo se van a ir, Carlito? ¿Cómo no se van a ir, chuito? ¿Cómo se van a ir? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser este proyecto? ¿Cómo va a ser? 100 ames. Tres suscriptores, digo. Tres. Dos amigos y un nazi. Tres suscriptores más. Llego a los seis y me cambio el apellido para no ser tu hermano. Pedazo de sucia, arroñoso. Zona, mira, las puras doce. Y estos chavos no paran de comer, mira. No, pues me llaman la beca. No paran de comer. Y aquí estamos. Zona doce de la noche. Ya se comieron como diez sopas maruchan. Vean. Estoy improvisando, a gusto la beca. ¿Qué tipo de comida es esa? Pura mierda. No, ¿qué es, qué es? Sopita de huevo, pero... Dos de los peines. La cabo de caja. Ahorita los morros hacen de todo aquí. Aquí este chavo va a hacer aquí... Los huevos. Los huevos a tirar ahí. Aquí nos atamos con tontillas a la vez. Pura huevita. No han parado de comer desde que llegaron aquí. Al lado. No han parado de comer. Vaciamos el relleno. ¿Cómo estaban ahorita? Cuando comieron la sopa. Como estaban muriendo a la vez. Estaba bien picoso. Mi tío andó heavy. De tanta sopa que comió con sabritas. Y cuantas cosas se le puso enfrente. Me metí una rechera sobrita. ¿Y el chiquito? ¿Qué decías tú, chiquito? ¿Qué decías? Esperábamos de ti. Esperábamos. Esperábamos menos. Esperábamos menos de todo. Esperábamos menos de ti a la vez. ¿Cómo la ves, Carlito? ¿Y quién fue el que salió mal? ¿Quién es el que resultó más muerto de hambre? Yo. Yo. Yo me terminé de comer dos vasos y lo que quedó en la charola. ¿Entendés? ¿Quién comió más? ¿Quién comió más? ¿Quién comió más? Medio vaso de lo tuyo. Así es que... ¿Te caminaste usted? Carlito, tío, no comí nada. ¿Y a ti te quedó medio vaso? Sí comí, pero ¿cómo quedé? Ah, sí. ¿No vas a caer eso a la vez? Yo me meto a mí también porque me llevas así y vomitaba a la vez. Le dije que ya le he dicho como... Como tres, cuatro veces hay que dormirme y avientarte. Dicen los players que, ¿no? Que ellos apenas van despertando. A la vez, mañana domingo. Que van despertando apenas tan fresco todavía. Las pillamadas a la vez. Yo voy a estar a los tres de la mañana despierto. Pero no compré los bombones para la alimentación. Vamos a avisar de arriba, se nos va a quemar la casa. A ver, Chudito, ¿por qué es el huevo? Mira, le van a mostrar a esto cómo se hace. Ya, 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 ya. Está subida, está subida, está subida ahí. Tú fue a explotar lo que hay de que está esa cosa, ¿no? Está allá así. Porque está así de flaco el Carlito. Cuál flaco. Vamos a comer pura tortilla con sal a ver qué. Está flaco, estúpido el Carlito. Está más gordo que tú demás. Bueno, están iguales. Están iguales. Los dos comen más. El Carlito también comen macizo. Macizo comen esta es la juventud del día de hoy. Como macizo, Chudito. Esta es la tercera vez que cena ya con esta. Tres veces he cenado ya. Y me río porque es verdad la verdad. Es la tercera vez. Estamos hablando de la cena. O sea, de las siete para adelante. De las siete ya de la noche. Cuando cenamos la sopa maruchán con las sabritas, yo me comí un tecito y medio. Me tomé un tecito y medio. El Chudito apenas se pudo cargarlo de él y ni él se lo cagó. Y el tío, la sopa le metió una resa. Vamos a dejar que acaben de guisar esto para... Estos chavos... Aquí tienen de todo en el refri. Venían... Vienen preparadísimos, gire. Un litro de... Esta nieve es de nuez. Una cubeta entera de esa de nieve de la... De la de la ley. Porque es que... Arctic, no sé qué marca es esta madre. De la... Es napolitano. Un... Un refresquito de litro y medio. Y ya se tomaron un litro de teca. Aquí en hace rato que nos comamos la sopa marucha. Andan heavy estos plebes. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sienten? Normal. Heavy. Los normales. ¿Cómo se sienten tú, Carlito? ¿Cómo se sienten tú? ¿Cómo se sienten tú? Bien que hay. Me siento que hay. Metiéndole reces al chullito allá arriba. ¿Cómo se sienten tú? Chullito. Metiéndole reces ya dice. ¿Cómo lo ves? Le metí hace rato al chullito. No sé. Está rabia. Quedó con la boca abierta viendo la tele nomás. ¿Qué es lo que dice? Pura I, A. Pura I, A. Pura I, A. Pura I, A, B. Pura I, A, B. Y así nomás. Ay, ¿cómo le metiste en el rece? Bueno, mira. Ya aquí, ya. Aquí como pueden ver ya. ¿Qué es lo que tiene ahí en el plato? ¿Qué es lo que se ve ahí? Pues como pueden ver. Es sopita con huevo con cechicha. Frita. Aquí en la imagen. Y chicharrón pues que encontramos ahí del año pasado. Siempre ha calentado. Ve nomás, ve lo otro, mira. Mira, ve. Mira, ve. ¿Un pedo eso? ¿Qué? ¿Un pedo? ¿Cuál? Tembló la cama del lado del proyecto, la neta. Yo no fui losco a la neta. Pinche, ahí fueron todos mierdas del carrito. Ahí está. ¿Cómo está, chulito? Quita bien, quítela nomás. Y eso, y eso. Los odios. Se está cagando. Fue súper rápido. Un re peor. A ver, chulito. Le acabo de aventar, la neta. ¿Y por qué sí que fui yo? No, el de ese rato. Ahí te vamos a empezar a grabar una, dos. Aquí vamos a empezar a grabar un pequeño gameplay. Súper profesional. Esto es para que... Para que vean cómo... Cómo juegan estos niños ratas. Son unas balas para jugar a zombi. Yo solo casi ronda 30 a la vez. Soy un dios. Soy un dios. El modo fácil, nadie es un dios, Carlis. ¿Cuál modo fácil? ¿Qué modo era, Carlis? Coso original. Ay, ay, ay. No llega ni a ronda 20. Vamos a poner la... ¿Cómo sea? ¿Cuál es esa? ¿Qué más pasa ese? Pueblo, no. Vamos a ver. Me empezaron a cagarse a la vez. Sale, sale, sale. Nada más que si va a apestar el pedo, salgan sin tu poder. Ahí está, Chuito. Esta marca como que es el de abajo. ¿Qué ni si? ¿No era ronda 15? Vamos a hacer... ¿Qué te parece con el de abajo? Así es. Ah, sí, sí, sí. Ah, bueno. ¿No te he acostumbrado a ser el de abajo? Yo soy el de abajo, ¿no? No, güey. No, eres tú. Va a ser el... Yo voy a ser el de abajo y tú vas a ser el que está perdido. El Carlito. Sí, como está. Es que se acosa ya, Chuito, güey. ¿Qué cabrón? Ahí está, ¿no? Póngase heavy, ahora sí. Algo heavy. Ponte heavy, Chuito. Fue su perra, ¿ve dónde fue a aparecer la caja, güey? Ay, Dios mío, Dios mío. Tenía que ser. Este mono no corre. Sapa, ¿cómo te? ¿Yo qué voy a saber? No, esto no es Watson, güey. Mira, solo salta a la vez. ¿Cómo te corren? Mi hijo de su perra, vida son salta. No, pero no es que correr eso, creo. ¿Cómo que no corre? Si menos, si menos, no le hablan, no, Carlito. Si menos, no le hablan. Hay que disparar, ¿qué? Si menos, no le hablan. Pero está apareciendo el perra, carajo. Sáquenlo. ¡Végale, pégale, pégale! ¡Cangos, changos! ¿Qué? La verona. Hombre, lo que ha de matar. ¿Quién agarró changos, güey? Aparecieron, pero me mataron, ¿no, viste? Vamos a hacer un fracaso total. 15 minutos a la vez. Y así. De arriba, no le hablan, no le hablan. Te voy a andar reviviendo, loco. La ronda, ya ronda 30, son listas. ¿La cual ronda? ¿Qué? ¿Qué hiciste ahorita, Carlito? La vez, el zombi se le tiene aportada. ¿Cómo? ¿Cómo es ahorita? Se me hace que quedó grabado. ¿Tú jugaste, Carlito? Yo solo casi ronda 30 a la vez. Se lo hundió a la vez. Soy un dios. El romorro de esta, gira. Estás dormido, gira. Sonando en medio de la mañana. Gira. Para darle una despertadita. Pero anoche no se querían dormir, ¿eh? Dos, tres de la mañana. Mira. Ni cosquilla le hizo el pinche sonido a decir a verme nomás. Vamos a ver si se levanta alto, chavo. Hola, soy Pablo. Amigos, tú vas unir. Llamé la mochila. Yo te digo bye bye. Bye bye, cambiamo las cosas. Levántate, ah. Vamos a echar un piso, chujito. Chujito. Levántate. No quieres que te quede la pinche escoba en la cabeza. Perlito. Mira a estos plebes, loco. Mira a ver. Mira a ver cómo se retuerce. Chujito. El chujito, mira. El chujito está inconsciente. El chujito. Parece bebé. Ahora el chujito es soldado, chujito. Está como un bebé. Ahora sí quedo dormido como un bebé, chujito. Chujito. Ya, levántate. Levántate. ¿Quieres que te quede la pinche escoba en la cabeza, chujito? Mira a ver, plebe. El chujito se anda heavy. Ahorita que le aviento un pedo en la cara al Carlito. Yo le metí el dedo por la oreja. Despertaron a estos chavos, mira. Ey, tío. Sí. Y yo le metí el dedo por la oreja. Y el carrito es todo el... Duró como dos horas el carrito así. El chujito es como dos horas así. Una pedorrera traía de chujito. Una pedorrera. Hace rato hace como cuando empecé a poner a querer despertarlo. ¿Qué? Tú. Una pedorrera sin fondo, loco. Sin fondo. Y el carrito ni se activaba hasta el pie te tenía encima. Así estaba el carrito con la ocona abierta. Todos los pedones comiéndoselo. El carrito le dije, te voy a levantar a las ocho. Para despertar a mi tío. Le dije, y ya la bestia. Seguramente. No, se llamó el estrojo. No, yo no me iba a dormir.